¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Los padres adoptivos son héroes ante los ojos de nuestra sociedad. Acogen anillos cuyas familias no pueden cuidarlos, o niños que tristemente se han quedado sin familia y les dan hogar, comida, ropa y todo lo necesario para llevar una buena vida. Al menos eso es lo que se supone que deben hacer. En algunos casos, afortunadamente pocos, los padres adoptivos optan por descuidar, abusar e incluso matar a los niños a su cargo. Si bien no todos los padres adoptivos son malos, la sociedad no reconoce que no todos los padres adoptivos son héroes, ni siquiera a favor de los niños a su cargo. Así que veamos 6 terribles historias de padres adoptivos. Número 1. Tony Spilotro. El psicótico mafioso de Las Vegas, Tony Spilotro, era temido por todos los que lo conocían. Entre sus numerosas hazañas, Spilotro supuestamente mató a un hombre aplastando su cabeza con un tornillo de banco, dirigió el Hole in the Wall Gang en Las Vegas, y fue el principal ejecutor de muchos de los casinos, propiedad de la mafia de Las Vegas. Su vida quedó inmortalizada en la película Casino, donde el personaje Nicky Santoro se basó en él. También le gustaba llevarse su trabajo a casa, lo que afectó a su esposa Nancy y a su hijo adoptivo Vincent. Según el propio recuerdo de Vincent, vio a su padre golpear a un hombre hasta dejarlo inconsciente por una deuda de juego, y estaba en casa cuando agentes de policía de Las Vegas dispararon contra la casa de Spilotro. Después de que Tony Spilotro fuera asesinado en 1986, su hijo se quedó sin padre, lo que pudo haberle salvado la vida. Ya que Vincent vive hoy una vida respetuosa de la ley, libre del legado de Tony Spilotro. Número 2. Los Hammersley. En 1952, el señor y la señora Hammersley adoptaron a un niño al que llamaron William, en lo que se supone sería un hogar feliz para siempre, cuidándolo cuando su madre no podía. A lo largo de su infancia, William fue azotado repetidamente por su padre adoptivo, abusado sexualmente por un ministro anglicano, en lo que William luego describió como una forma de que sus padres adoptivos ganaran el favor de la iglesia para adoptar una hija. Y finalmente, William abandonó la escuela y dejó la casa de sus padres adoptivos. Lleno de ira, como resultado de su abandono y abuso posterior, William cayó en la adicción a las drogas y al alcohol y la depresión. Eventualmente logró salir de todo esto y logró vivir como un miembro productivo de la sociedad. Pero nunca pudo deshacerse completamente de los demonios de su pasado. William, a diferencia de muchos niños adoptados que fueron adoptados por pésimos padres, pudo rectificar legalmente su situación en 2019, ya que solicitó una dispensa por adopción, que según la ley australiana anularía su orden de adopción original y reconocería legalmente a sus padres biológicos como sus padres legales. Esta orden fue otorgada el 1 de agosto de 2019 y William recuperó su estatus que tenía al nacer. Desafortunadamente, William murió de cáncer el 3 de septiembre de 2019, poco tiempo después de que se le concediera la dispensa por adopción. Número 3, Jan Newmaker. En 1996, la enfermera pediátrica Jan Newmaker adoptó a Candace Newmaker de 7 años, una niña que había estado entrando y saliendo de varios hogares de acogida toda su vida. Candace tuvo dificultades para pegarse a su madre adoptiva y al nuevo entorno, por lo cual Newmaker llevó a Candace a una variedad de terapeutas en un intento por lograr que la relación mejorara. En el año 2000, Newmaker llevó a Candace a un psicoterapeuta llamado Connell Watkins, que se especializaba en terapias de renacimiento. Esta terapia, que ha sido desacreditada por todas las organizaciones psiquiátricas, consiste en envolver al paciente en almohadas y mantas para simular el nacimiento. Según Newmaker, había esperado que la terapia hiciera que su hija adoptiva se uniera a ella como si hubiera nacido de ella. Lamentablemente, la realidad fue muy diferente. El 18 de abril del 2000, mientras estaba en la oficina de Watkins, Candace fue cubierta con almohadas y mantas a la fuerza por cinco adultos que pesaban aproximadamente 272 kilos en comparación con la niña de 32 kilos. A lo largo de la sesión de 40 minutos, Candace dijo repetidamente que no podía respirar y que iba a morir. Nadie hizo nada para aliviar la presión sobre Candace, ya que se le aseguró que era normal. Después de 40 minutos, Jan le preguntó si quería nacer y Candace respondió con la palabra no. Fue su última palabra antes de caer en coma y morir al día siguiente. Todas las partes involucradas en la muerte fueron acusadas y condenadas por diversos grados de abuso infantil y cumplieron condena en prisión por sus acciones. Número 4. Lowry y Britta Wornos Lowry y Britta Wornos eran los padres de Diane Wornos y los abuelos de Keith y Aileen Pittman. Los hijos de Diane y un hombre llamado Leo Dale Pittman. Y dada la inestabilidad en la vida de Diane, Keith y Aileen se fueron a vivir con sus abuelos en 1960 y fueron adoptados legalmente por ellos unos meses después, cambiando su apellido a Wornos. Según Aileen, sus dos abuelos eran alcohólicos y su padre adoptivo era extremadamente abusivo. En particular obligaría a Aileen a desnudarse antes de golpearla fuertemente. También abusó sexualmente de ella y permitió que sus amigos hicieran lo mismo. En 1971, Aileen, a la edad de 14 años, dio a luz a un hijo engendrado por uno de los amigos de Lowry que se vio obligado a dar en adopción. El abuso continuó hasta que Britta Wornos murió de insuficiencia hepática y Lowry posteriormente echó a Aileen de la casa. La adolescente, despreciada y sola, se volcó a la prostitución para sobrevivir. Este trauma se quedó con Aileen por el resto de su vida mientras viajaba por los Estados Unidos desplazándose por pequeños delitos y comprometiéndose en una serie de relaciones extremadamente inestables. Con el tiempo, Aileen se convertiría en la primera asesina en serie de Estados Unidos, asesinando al menos a siete hombres con una pistola después de hacerse pasar por una prostituta para entrar en sus coches. En su juicio, su defensa utilizó el abuso que sufrió durante la infancia como un factor atenuante en su sentencia. Según varios expertos en salud mental, Aileen sufría de una gran cantidad de enfermedades mentales provocadas por sus experiencias infantiles. Esto hizo poco para influir en el tribunal y Aileen fue condenada a muerte y ejecutada en 2002. Número 5. Nathan y Pearl Berkowitz. A diferencia de Aileen Wornos, quien fue adoptada dentro de su familia, David Berkowitz fue adoptado por dos completos desconocidos que no estaban preparados para criar a un niño. Y Nathan consideró su adopción como un error. La pareja hizo poco para contener la ira violenta de su hijo, incluso cuando éste se hizo más grande y violento. El comportamiento de David empeoró después de que su madre adoptiva, Pearl, murió cuando él tenía 14 años. Poco después, Nathan se volvió a casar y mudó a la familia a Florida, lo que afectaría negativamente el estado mental de David, quien para escapar se unió al ejército, donde aprendió a manejar correctamente las armas de fuego, y se destacó como tirador. Este aislamiento e ira siguió a David en el ejército y en su vida posterior al ejército, donde regresó a la ciudad de Nueva York y vivió solo, realizando una serie de trabajos ocasionales. Finalmente, la enfermedad mental y la ira tomaron el control de la vida de David y se formó una compulsión por matar. Berkowitz cometió sus primeros asesinatos en la víspera de Navidad de 1975, cuando apuñaló a dos mujeres, de las cuales solo una fue identificada. Procedió a aterrorizar a la ciudad de Nueva York, matando a tiros a parejas al azar con un revólver 44. Se puso en contacto con la policía de Nueva York a través de una carta en la que se declaraba el hijo de Sam, y que no dejaría de matar. Finalmente fue atrapado después de recibir una multa de estacionamiento en el lugar de su asesinato final. Se declaró culpable de sus crímenes en 1978 y fue condenado a cadena perpetua, donde permanece hasta el día de hoy. Número 6. Jennifer y Sarah Hart Jennifer y Sarah Hart eran una pareja de lesbianas que adoptó a seis niños afroamericanos de hogares de acogida de distintas edades. Uno de sus hijos se hizo famoso después de que una foto de ellos, aprazando a un oficial de policía en una protesta, se volviera viral, como señal de unidad entre dos comunidades que habían estado enfrentadas durante mucho tiempo. Lamentablemente, la ilusión de una familia lesbiana, feliz y multicultural llegó a su fin el 26 de marzo de 2018, cuando Sarah y Jennifer alimentaron a cada uno de sus hijos con una gran cantidad de Benadryl. Los dejaron inconscientes y los metieron en el automóvil familiar, y Jennifer Hart condujo el vehículo hasta dejarlo caer por un acantilado en el océano Pacífico. Se cree que la presión de una investigación de CPS, los servicios de protección infantil por sus siglas en inglés, sobre la pareja bajo sospechas de negligencia, llevó a Las Hart a asesinar a sus hijos. Según los informes presentados por los vecinos, Las Hart habían estado matando de hambre a los niños, como castigo por infracciones menores, y los niños estaban desnutridos. Dada su reacción a las acusaciones de abuso, está claro que estaban en problemas. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos, y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo, todavía está dejando mis redes sociales para que me sigas, y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Araldo Montaño, y como siempre, nos veremos en el futuro. Gracias. 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 Gracias.